Con el título de visión desde la disidencia, molinos o gigantes, el prepósito general de la orden de los clérigos, regulares teatinos y poeta criptalense don Valentín Arteaga, se presentaba ante el jurado de los académicos de Larga Masilla para participar en el decimocuarto juicio crítico literario promovido por esta asociación cultural en la villa de Larga Masilla de Alba. Un acto con el que el colectivo trata de poner en realce la figura del Quijote y los valores cervantinos, y que según su presidenta, Pilar Serrano de Menchen, ha permitido descubrir que esta obra literaria universal ha hecho de la mancha una tierra de gran riqueza patrimonial y cultural. La figura del Quijote, los valores manchegos, las tradiciones cervantinas de los pueblos y una serie de cosas que van unidas a la figura del Quijote. Hay un antes, un después en la mancha después del Quijote, y es verdad, el Quijote transformó la mancha, la dio a conocer, y desde entonces somos una tierra, no ya tan de paso como decían los escritores del XIX y del XVIII que pasaron por aquí, sino ya somos una tierra de detenerse y verla y trabajar en ella, y en fin, nosotros con esa ilusión lo hacemos. Al juicio acudieron grandes personalidades del mundo de la cultura y la sociedad, entre ellos el juez de menores, Emilio Calatayud, que actuó como presidente de honor del tribunal, el periodista Jaime Quevedo, que actuó como acusador, el licenciado en Derecho, Blas Camacho, que hizo las veces de defensor, o el portavoz del jurado, José Romagosa. Igualmente, los alcaldes de Campo de Criptana y Argamasía de Alba estuvieron presentes en este acto, destacando la singularidad de la cita y la importancia de la elección del encausado, de quien afirmaron que es una persona que define perfectamente el carácter de los manchegos. Un éxito doble al retomar estos juicios críticos, que en un momento han estado un poco aparcados, en estos últimos años, pero que, bueno, pues Pilar Serrano de Menchén, nuestra hija predirecta, pues lo retoma con mucho ímpetu, con esta nueva directiva de los académicos, y en este caso, en la figura de Valentín Arteaga, para nombrarlo académico de honor de Larga Masilla, reconocimiento merecidísimo en la figura de Valentín por su trayectoria y por lo que representa su figura. Ya nos ha dado un legado fantástico a la mancha, con un montón de ediciones, de libros, ocho libros, 22 publicaciones de poesía, y sobre todo define, yo pienso que es la persona que mejor define al manchego. En esa declaración de amor a la mancha, creo que es la persona que mejor ha definido al manchego, el carácter de manchego, la singularidad del manchego. Por su parte, el encausado manifestó sentirse satisfecho por la elección, y agradeció a los académicos de Larga Masilla el haberlo tenido en cuenta para participar de un acto cultural de gran reigambre en la mancha. Valentín Arteaga explicó cuáles iban a ser las líneas generales que iban a caracterizar su tesis. La tesis es visión desde la disidencia. Son molinos o son gigantes. Y bueno, yo trato de demostrar cómo la visión que tenía Don Quijote era una visión diferente del resto, y sobre todo, totalmente opuesta a la visión que tenía Sancho, su fiel escudero. Sancho veía la realidad. ¿Pero la realidad es real? Es una pregunta que hago yo. Me parece que la realidad es siempre transmisora de un más allá, de una vivencia que hay que buscar y que hay que esforzarse en caminar hacia ella. Y ciertamente, el ver los molinos desde una visión poética, transfiguradora, transustanciadora, me parece que puede ser algo muy interesante para hoy. Un tiempo de materialismo, de igualitarismo, de relativismo a ultranza. El juicio crítico-literario es una de las actividades culturales más relevantes de la región manchega y se une al resto de actos que se desarrollan en la comarca cervantina por antonomasia, representada en varios municipios del corazón de la mancha. Por este motivo, Santiago Lucas Torres indicó que se sigue trabajando en la creación de una ruta del Quijote que ponga en valor la cultura, el turismo y el patrimonio de los pueblos de esta zona. Estamos trabajando en esa declaración para conseguir ser patrimonio de la humanidad. Queremos que la ruta del Quijote, así lo tenemos pactado con la Junta de Comunidades, tanto el Toboso, Arga Masilla, Campo de Cristiano Alcazar de San Juan, sea la ruta del Quijote y ahora mismo estamos en la cuna del Quijote, estamos donde se escribió el corazón de Dulcinea, los molinos, los gigantes, y bueno, pues creemos que podemos conseguir un futuro mejor a través de la cultura, del turismo y del patrimonio y por eso estamos trabajando en conjunto. Les informamos que Mancha Centro Televisión Criptana ofrecerá un resumen de este acto en la emisión del próximo jueves.